Bueno, todo lo que es la acción de vacunación se desarrolla, como bien dijiste, a través del Sanco local, que también quiero hacer un reconocimiento a todo el personal de salud del Sanco que dispone de su tiempo, se dedica con muchas ganas a proporcionar lo que es la vacuna. Bueno, el esquema de vacunación se desarrolla en función de las dosis que recibimos, que las aplicamos rápidamente. También es cierto que regionalmente está avanzando, porque también hay personas de San Jerónimo Norte que tienen que ir a vacunarse a la ciudad de San Carlos o a la ciudad de Esperanza, y en algún número también fueron a la ciudad de Santa Fe y a Santa Clara de Buenavista. Bueno, la idea es poder seguir desarrollando a nivel local el esquema de vacunación y también seguir trabajando desde nuestro centro de salud, que es el CAN, con todo lo que significan los hisopados, que estamos haciendo hisopados diariamente, y también una atención de internación primaria para los casos leves a moderados. De hecho hubo sancarlinos que fueron derivados aquí a ese centro. Es justamente lo que hablamos de esta interacción regional que tenemos que hacer. Tuvimos gente de San Carlos Centro Internado, tuvimos gente de San Jerónimo del Sauce Internado, y bueno, para nosotros eso es poder estar de alguna manera brindando estas posibilidades de una gran satisfacción para nosotros. Carlos, ¿tienen mucha demanda desde lo económico? ¿Esta pandemia les ha significado, digo, erogaciones extraordinarias? ¿Tienen partidas extraordinarias para afrontar lo mismo? Bueno, sin duda que el esquema de salud realmente necesita de una partida presupuestaria para ello. Lo hemos puesto también desde el presupuesto municipal, pero también quiero agradecer que hemos gestionado a través del Ministerio de Salud y nos han brindado cargos para poder sostener este sistema entre todos. Así que este trabajo mancomunado entre gobierno local, Sanco y Ministerio de Salud realmente funciona muy bien y por eso podemos brindar lo que estamos brindando.